Hoy los voy a invitar a dar un recorrido por el Mercedes-Benz Fashion Week en su edición Otoño-Invierno 2017. Un sinfín de tendencias y estilos de diseñadores mexicanos que se dan cita en la Ciudad de México para que tú puedas adoptar el mejor estilo. Utilizando algunos monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México, el Mercedes-Benz Fashion Week Otoño-Invierno 2017 presentó las propuestas y el trabajo de diseñadores mexicanos que pretenden impulsar su trabajo a nivel internacional y el turismo en nuestro país. Bueno, el mensaje más importante de esta edición es que la Ciudad de México está de moda y que tenemos un país increíble y que hoy lo que estamos viviendo a nivel mundial nos beneficia mucho porque todos están volteando para acá y digo thank you Trump porque tu odio ha generado puro amor hacia México. Creo que hoy de los 30 diseñadores mexicanos que se presentan hay por lo menos 10 que están listos para ir a cruzar las fronteras y representar a México en el mundo. Y creo que la unión hace la fuerza para cualquier situación, no nada más para tied together. Yo creo que el sí que no solamente influencers como le llamen se junten en una campaña sino que el mundo entero se junten en una campaña para buscar a mejorar nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra situación social y nuestras maneras de vivir porque siempre es complicado. Entonces lo más importante es que nos juntemos y que mejor que estén estos marcos para distribuir todo eso. Hijo, yo debo decir que tengo un estilo muy random. He visto con lo que me queda cómodo en el día y cuando me paro en el espejo digo sí, esto es y va. Desgraciadamente no siempre funciona, ojalá hoy no la haya regado tanto. Yo el mensaje que le daría a los jóvenes que quieren trabajar en el mundo de la moda es no tengan miedo, atrévanse, pero pónganse a trabajar. No es nada más un medio bonito de la foto, claro que aquí el desfile es bonito y todo, pero esta colección tardó seis meses en hacerte y es chambea, chambea, chambea y se puede. Increíble, por primera vez se presenta un show en mi monumento favorito, en mi monumento favorito, que eso lo celebro muchísimo Cori, que se presente un Fashion Week en el Monumento a la Revolución, en los Monumentos de México, en el Ángel de la Independencia. Monumento a la Revolución, Ángel, Museo Británico, San Hipólito. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más queremos? Gracias a tu influencia. Como en las capitales de la moda, estamos felices. Es una gran iniciativa y bueno, esperemos que así siga creciendo Fashion Week. Y esto es tan solo un poco de lo que se vivió en el Mercedes-Benz Fashion Week México Otoño-Invierno 2017. Sigue más cápsulas como estas a través de www.jorgediestv.com